Muy buenas a todos, yo soy Chenkeli, bienvenidos a un vídeo más del Europa Universalis 4. Esta vez veremos todo lo relacionado con la expansión agresiva y todo el tema de las coaliciones. Estoy por aquí en una partida de inicio de otómanos, hemos conquistado Epiro y la zona del Imperio Bizantino para demostrar un poco cómo funciona toda esta mecánica. Primero de todo, ¿qué es la expansión agresiva? Una vez vayamos a firmar la paz de alguna guerra que hayamos ganado, tendremos un simbolito, que es este de por aquí abajo, que es la expansión agresiva. Básicamente es un penalizador de relaciones con las naciones cercanas a la nación en la que estamos capturando. Por ejemplo, en el Imperio Bizantino, si pillamos Constantinopla, podremos ver cómo modifica. Nos da cuánta expansión agresiva generaremos y con cuántos países. Como más alejados estén de la zona de Bizantino, menos penalizador tendrán realmente. Cuanto más cerca, más penalizador. Y si tú pillas más de los que tendrías, por ejemplo aquí, podemos ver estas banderitas. Esta banderita es posiblemente una coalición. Las coaliciones se forman contra un jugador cuando captura muchas provincias, cuando se genera mucha expansión agresiva. Cuando hay más de 5 y consideran que tienen suficiente poderío para poder pararte los pies, se unen en coalición. Y te pueden declarar la guerra para reducir tu tamaño, con un causus belli favorable para ellos. Aquí nos indica que tendremos un miembro que pasa del penalizador de menos 50. Por tanto, es potencialmente posible que se una a una coalición en contra nuestro. Pero bueno, es el propio nación de Bizantio, que como tenemos tregua, no se puede meter. Esto es importante, si una nación tiene tregua contigo, no se podrá meter en ninguna coalición tuya. Como hacemos un fulanex del imperio bizantino, no nos saldrá la banderita. Pero aquí podremos ver que tenemos 39.1 de penalizador de relaciones de expansión agresiva. Vamos a formar la paz y veremos. Tenemos el mapa de coaliciones, que también nos indica la expansión agresiva. Por ejemplo, Karaman. Karaman es de cultura de Anatolia. Podemos ver el mapa cultural por aquí. Tenemos la cultura turco-semita turca por la zona de Karaman. Por tanto, no les importará tanto el hecho de que capturemos una nación, en este caso griega, y encima de otra religión, que eso lo hablaremos un poco más tarde. Si vamos en tema de relaciones, en Karaman, podemos ver que solo ha generado un menos 5 de expansión agresiva. Al lado podemos ver un aumento anual. Eso significa que, al pasar el tiempo, este penalizador se irá reduciendo. Pero en cambio, si vamos, por ejemplo, en una nación como Herrodas, que también es griega, y encima está más cerca, podremos ver que en vez de menos 5, esto ya tendrá una expansión agresiva de menos 23. Eso es muy importante. Si tienen la misma religión, como el caso, por ejemplo, de Epiro, Epiro, perdón, es católico, juntamente con la Orden de San Juan, podemos ver que, como son herejes, no son paganos, son del mismo grupo religioso, sí que afecta un poco más, no como los sunnis, que les da absolutamente igual. Pero por el hecho de ser de la misma cultura, podemos ver que tienen un menos 27 de penalizador de relaciones con Epiro. Si ahora vamos a firmar la paz con Epiro, podemos capturar Raguso, y podremos ver que Venecia no le está gustando mucho, y estamos generando 23.9 de solo una provincia. Tenemos Raguso, y si vamos al mapa, se nos habrá cambiado el color de Venecia. Eso porque tenemos un menos 52. Venecia ahora es potencialmente un enemigo que se puede unir a una coalición. En el caso de Venecia, tenemos tregua hasta el 49, que por aquí también nos lo indica. Por tanto, no habrá tanto problema. Por eso no está en rojo, rojo. En rojo es cuando estaría dentro de colección, que ahora veremos. Vamos ahora a firmar la paz con Epiro, si me deja claro. Y podemos ver que los penalizadores de expansión agresiva se acumulan. Vale, cancelamos esto y firmamos la paz. Aquí podemos ver que ya no solo se une Venecia, sino también Albania y Génova. Albania, como es católico y está al lado, afecta bastante. No es del mismo cultura, así que afecta un poquito menos. Pero ya tenía acumulado del Imperio Bizantino también. Tenemos un menos 54 en Albania. Y en el caso de Rodas también será importante un menos 40, porque comparten la cultura y también la religión. Uno de los problemas que también os podéis encontrar jugando en Europa con el tema de expansión agresiva es que dentro del Sacro Imperio Romano se genera aún más expansión agresiva. Así que tenéis que tener cuidado. Ahora, por ejemplo, si atacásemos potencialmente a Kandar, todas estas naciones que se están poniendo en contra nuestra, por ejemplo, Nápoles también tiene más de 50, por eso es este color. Este color, el naranja, significa que se pueden meter, pero no se meten todavía porque no hay suficiente número de naciones que quieren o tengan el poder o sean suficientemente numerosas para meterse en una coalición. El número mágico es 5. Si hay 5 naranjas, ahí las has jodido bastante. De momento tenemos 3. Tenemos Albania, Nápoles y Génova. En el caso, por ejemplo, de ir a la guerra con Dulcladir, por aquí, estaríamos entrando en guerra con Kandar y con Dulcladir, que los dos son turcos y los dos son sunnis. Veremos cómo afecta eso. Ahora se nos ha calabado la truco en Venecia y ya puede estar otra vez en naranja. Pero como ha pasado en los años, Génova tiene un menos 46 y Nápoles un menos 47, así que ya no pueden unirse ni que quieran. Podemos ver que ahora a filmar la paz, aún así se seguirán cabreando un poquito, pero es irrisorio en comparación a lo que hemos generado previamente. Como podéis ver, solo se añade un menos 3. En Génova un menos 5 y en Albania un menos 3. Pero aún así estamos pillando dos provincias de 8 y de 10 de desarrollo, así que tenéis que tener en cuenta eso. La estrategia más buena que podéis seguir con cualquier nación es separar vuestras conquistas por grupos religiosos, por culturas y por zona geográfica como tal. Que como más lejos estés de la nación en concreto, que tienes coalición, en este caso la que tenemos más problemas es Venecia, pues como más lejos vayamos a hacer la guerra, menos probable es que aumente significativamente. Aquí podemos ver que generamos un 23 de expansión agresiva y se nos metería Karaman dentro. Uno de los trucos que también estamos siguiendo inconscientemente con otomanos es pulanaxionar nuestros enemigos. Si se desaparecen, es un miembro menos potencial para la coalición. Si atacamos a Ramazán, podemos ver que puede que Mamelucos o alguno de estos se meta, tanto por geográficamente estar cerca, por ser de Suni, como por ser del mismo grupo cultural. La misma cultura es lo que afecta más, juntamente con la misma religión, después grupo cultural, grupo religioso, cercanía geográfica, muchos, muchos factores que influyen. Por ejemplo, por el simple hecho de que si Serbia sea ortodoxa, significará que Venecia le importará menos que si le atacáramos a Bosnia, que es católica. Dos de los modificadores más importantes a tener en cuenta dentro de lo que viene a ser expansión es el impacto de expansión agresiva. Eso se reduce. Toda la expansión agresiva que generamos en un porcentaje, dependiendo de en cuánto lo seas, cuánto grande sea. Por ejemplo, una de las naciones que puede aprovechar más esto es el propio Saluzzo, que empieza ahí con un menos 15% de impacto de expansión agresiva en tradiciones de Saluzzo. Pero también lo puedes conseguir a través de ideas. Tenemos, por ejemplo, las ideas de espionaje, que nos da un menos 20% de impacto de expansión agresiva. Otra forma muy interesante de reducir la expansión agresiva cuando estemos expandiéndonos es construir redes de espionaje. Aquí, si estamos construyendo una red de espionaje, podemos ir al perfil del diplomático de contra quien estemos luchando y tendremos la red de espionaje, que es este personaje de por aquí que nos pone un 0 ahora mismo. Y ahora hemos generado 1.81% de red de espionaje. Esto nos da bonos de capacidad de asedio contra esa nación y también nos reduce la expansión agresiva que se incurra con la nación en concreto. En este caso, Ramazán, podemos ver que solo con 1.81% tendremos un menos 0.3% de expansión agresiva. Así que podemos destaquear bastante bien. Esto comba bastante bien con la idea de espionaje, ya que te da más capacidad ofensiva de espía y además te reduce el impacto de expansión agresiva. Una de las cosas, por ejemplo, que estamos utilizando con otomanos es la religión de por aquí, de Sunni. Y tenemos eruditos Hanbalis, que nos da impacto de expansión agresiva menos 100%. Así que nos ayudará un poco en ese aspecto. Por eso no estamos incurriendo. Estamos siendo muy agresivos y no estamos incurriendo tanto, tanto, tanto en potenciales guerras a nuestro contra. ¿Ves? Por ejemplo, ahora sería buena idea ir a la Póntica, por aquí, a Theodoro, ya que la religión ortodoxa casi nadie le importa al inicio de todo. Hasta que no tengáis una Rusia fuerte, podéis expandiros bastante de Free. O podríamos ir, por ejemplo, en Serbia, aunque sería un poco más arriesgado. Vamos a intentar hacerlo y así podemos ver lo que pasa cuando nos metemos en una coalición o una potencial coalición. Otro de los modificadores muy interesantes que puedes obtener para intentar reducir todo lo que sea la expansión agresiva es la mejora de relaciones. Cuanto más modificador de mejora de relaciones tengas, a ver si lo encontramos, por aquí, mejorar relaciones. Tenemos reducido por la sobreextensión y no, aumentado por el prestigio. Cuanto más alto sea la mejora de relaciones, el decay que tiene la expansión agresiva será más reducido. Aquí, por ejemplo, en Hungría, tenemos expansión agresiva menos 43 y tenemos el más 2 anual. Una vez que nos saquemos todos los cores y, por tanto, bajemos la sobreextensión, veremos cómo eso aumenta y tenemos más decay. Vale, ya tenemos todos los cores. Si vamos ahora al tema de expansión agresiva con Hungría, podemos ver que en vez de más 2 anual, de que se va reduciendo la expansión agresiva con Hungría, ahora tenemos un más 2 con 3 anual. Así que, pillando ideas, por ejemplo, diplomáticas, que nos da por aquí mejora de relaciones más 25% o alguno de los edictos que tienen, de que nos da más mejora de relaciones, puede servirnos también para reducir la expansión agresiva a posteriori de haberla generado. Representa que el impacto de expansión agresiva nos ayuda cuando estamos incurriendo en la expansión agresiva como tal y la mejora de relaciones nos ayuda a quitar esa expansión agresiva después de haber hecho la guerra o lo que sea, o haber firmado esa paz. Aquí podemos ver, si queremos hacer un full anex, que eso nos metería mucha gente en contra. Podemos ver a Teodoro, Caramán, Génova, Nápoles, Hungría, Venecia, etc. Así que creo que una de las cosas que podemos hacer si no queremos causar una coalición, es decir, para prevenir la coalición, es lo que estábamos haciendo antes, construir una red de espionaje para poco a poco aumentar la reducción de expansión agresiva. Otra de las formas que también puedes intentar evitar la coalición de antemano es básicamente esperando cada año que pase las naciones que potencialmente entren dentro de la coalición tendrán una opinión menos negativa de nosotros. Si vamos, por ejemplo, en el caso de Teodoro, Teodoro incurriría en un menos 21 y ya tenemos un menos 29 y estamos aumentando un 2 con 4 anuales así que si esperamos un poco ya nos quitaría de en medio un año más y ya no tendríamos a Teodoro como enemigo. En el caso de, por ejemplo, Hercegovina, que como está muy muy cerca y comparte religión, comparte cultura y todo, esto lo que provocaría es que generemos un menos 53, así que es casi inviable poder solventar ese problema. Una de las cosas que se puede hacer es mejorar relaciones. Si tú mejoras las relaciones, tendrás otro aspecto fundamental para que no se metan dentro de la coalición, que es tener opinión positiva. Si tienen opinión positiva, no les cae suficiente. Eso provocará que no se metan dentro de la coalición. Así que esto también afecta al tema del grupo de ideas diplomáticas con los modificadores de mejora de relaciones. Es decir, puedes mejorar relaciones con potenciales enemigos o también puedes utilizar, por aquí en diplomacia, en el Macro Builder, la opción de países indignados. Todos estos países indignados son potencialmente países que se puedan entrar a una coalición, ya que son naciones que tienen un gran penalizador de expansión agresiva de relaciones contra ti. Por ejemplo, aquí estamos mejorando relaciones con Akakoyunlu, que tienen un menos 44. Akakoyunlu precisamente no es alguien que nos preocupe mucho, ya que es de otra religión, y otra cultura, y está muy lejos de donde realmente queremos firmar la paz, o donde hemos estado ahí dándole caña a la guerra. Ahora se ha cambiado, por ejemplo, y está mejorando relaciones con Nápoles, que como podéis ver, tiene un menos 40 y estamos mejorando relaciones. Y ahora que ha pasado el año y hemos estado mejorando relaciones, esto pinta un poco mejor. Vamos a pasar ya y vemos cómo gestionar la otra banda. Ahora, este mapa es un mapa bastante peligroso. ¿Cómo evitar que se forme coalición cuando estás en esta situación? Primero de todo, mejorar los ejércitos. Si tienes una mejora de ejércitos, la pones para que se den cuenta que tienes un poco más de firepower, más poderío. Otra de las formas muy, muy, muy buenas de poder llegar a eso es aliarte con naciones que te den también fuerza. Por ejemplo, Túnez. Esto también puedes acceder por aquí en el Macro Builder, en Diplomacia, en Acciones de Alianza, ofrecer alianzas. Y podemos buscar una bastante potente, bastante fuerte. Por ejemplo, aquí Crimea puede ser interesante. La propia Borgoña. No sé por qué nos deja aliar con Borgoña, pero vale. Etcétera. Vale, sí, aún así las naciones se están metiendo en coalición. Esto es importante. Por ejemplo, aquí veis Herzegovina ha entrado en una coalición militar contra nosotros. Vale. ¿Qué podemos hacer en ese aspecto? Yo recomiendo bajar la velocidad y en este caso no nos interesa solo Herzegovina. Podemos dejar pasar un poco más y se meta alguien otro. De momento no se está metiendo nadie. Otra cosa que también se puede hacer en estos casos es contratar mercenarios o contratar infantería. Esto se hace con el mismo propósito de aliarnos con varia gente que es que la IA sea menos propensa a atacarnos. De momento solo se ha unido Herzegovina. Vale. Hungría. Esto es interesante. Tenemos una nación potente que se ha unido en nuestra coalición. Esto lo significa es que los otros serán más propensos a meterse dentro de la coalición. Si tenemos Kaususbelia en alguno de los miembros de la coalición antes de que sea demasiado grande la coalición lo que podemos hacer es atacar a uno de los miembros. Se nos metería a las dos naciones Hungría y Herzegovina en este caso y Valaque que es el aliado de Herzegovina porque siempre que están metidos miembros de la coalición se unen siempre a las guerras. Así que si declaramos la guerra tenemos por una banda Herzegovina Hungría y Valaquia y ahora si se meten más gente en la coalición militar ya no será la misma coalición militar que ellos. Así que hemos generado una separación. Ahora mismo tenemos a Venecia Génova Nápoles Caramán potencialmente por una banda y Herzegovina y Hungría por la otra. Así que hemos dividido efectivamente la coalición en dos y esto es muy interesante para lidiar con coaliciones enormes y ahora como somos los otomanos podremos lidiar con Hungría y con Valaquia bastante fácilmente y después ya en un futuro poder lidiar con Venecia Génova Nápoles y cualquier otro. Ahora hemos lidiado hemos estacoepiado por aquí a los cracks de Herzegovina después podremos ir a por Hungría sin problema. Como podéis ver se han metido también Albania Nápoles y demás pero ya no es la misma coalición. Vemos que tenemos varias naciones dentro de la coalición pero estamos luchando contra dos así que una vez acabemos esta guerra solo habrá tres miembros de coalición porque cuando los ganes en batalla se salen automáticamente de la coalición aparte que tienes tregua así que nada solo queda ganar la coalición esta mini coalición todo este tiempo lo que puedes hacer también es ir mejorando relaciones con las naciones que están dentro de la coalición la otra y mejorar relaciones poco a poco para intentar que algún miembro se salga una de las cosas raras que tiene este juego es que si no hay suficiente poderío de la coalición para que te ataquen pero aún así no sé por qué pasa esto pero aún así las naciones se mantienen dentro de la coalición una de las cosas que se puede hacer es reiniciar la partida guardas partida y vuelves a iniciar el juego y de golpe se salen todo el mundo de la coalición porque vuelve a recalcular el hecho de porque estamos dentro de la coalición no sé es algo extraño que sucede por aquí en Europa Universalist 4 vale hemos ganado bastante lo que viene siendo la guerra esta rara de coalición otra de las cosas interesantes que sucede cuando están varios miembros de la coalición solo puedes ir a mar la paz con uno de ellos así que no es una buena forma de expandirse aún más sino simplemente la quieres reventar por dentro y después ya en guerras normales pues ir expandiéndote así que nada firmamos la paz y podemos ver que ya no pueden estar dentro de la coalición y ahora solo tenemos cuatro vamos a reiniciar la partida otra vez y veremos lo que estaba comentando también solo son tres miembros hay dos de ellos que están por debajo ya de las relaciones y podemos ver como Albania se ha salido porque no hay suficiente potencia en este caso que no va tampoco a tener las relaciones innecesarias y todo el mundo ha ido por tanto hemos desmantelado la coalición sin tener que luchar con todos ellos esto es una forma de prevenirlo básicamente y yo creo que con esto hemos tocado bastantes palos de todo lo que viene a ser la expansión agresiva y cómo lidiar con todos los casos tanto si se deforman como para reducirlo previamente como para cortarla de raíz antes de que se haga demasiado grande así que nada esto es un poco todo espero que os haya gustado si es así dale un like suscríbete si quieres saber más déjame en los comentarios que otros tutoriales o cositas interesantes podríamos traer por el canal y sin nada más que decir nos vemos en la próxima adiós chau y